Conducción ágil, informativo familiar y positivo, inicia ahora, entre Jerez en familia. Aquí estamos, entre Jerez, un día más, agradeciendo a Dios por darnos la salud y ese ánimo para llegar a todos ustedes. ¿Saben qué estaba yo pensando? Ahora me quedé un poquito frizada de que en la vida se nos presentan pruebas a diario. Desde que usted abre los ojos, luego que se acuesta, se levanta, abre los ojos, desde que usted abre los ojos, ya hay pruebas que vienen cuando usted inicia el día, en el transcurso, se nos presentan a veces momentos de dificultad, donde ahí es que yo digo que nosotros nos damos cuenta para quienes somos verdaderamente importantes o a quién le importamos en nuestras vidas. Y yo con el pasar del tiempo y a mis 33 años de edad, todos los procesos que nos hacen madurar, obviamente, que he pasado, me he dado cuenta que lo más importante es la familia, porque son los que siempre están ahí para apoyarte, para ayudarte, para brindarte sano amiga, y lo hacen de una manera desinteresada. Ahora quizás el que usted tiene al lado, que lo considera su amigo, es el que menos usted puede contar en los momentos de adversidad, porque a veces el que dice ser su amigo es el que le muestra más interés. Ustedes se han dado cuenta de eso. A veces hay familiares que quizás no están, o familias que quizás no están muy unidas, pero cuando somos sangre, ¿verdad? Y tenemos familia cercano, esos son los que verdaderamente nosotros le importamos. La sangre pesa más que el agua, dicen por ahí. Y en esos momentos donde Dios nos envía muchas pruebas, momentos difíciles, ahí es que nos damos cuenta quiénes son los que verdaderamente están con nosotros como seres humanos. Y es que a diario nosotros vamos a vivir momentos difíciles. Quizás un día usted está feliz, otro día está un poco depresivo, pero yo entiendo que eso es parte de la vida. Lo que nosotros sí debemos es tratar cada día de salir más adelante y pedirle a Dios que nos dé más ánimo, la salud, el deseo de seguir, pues buscando lo que nosotros consideramos nos hace felices. Bienvenidos a Entre Jerez, gracias al patrocinio general de Hipermoca. En las flores, el dinero rinde. Los productos fresquecitos están allí. Hipermoca, con parqueo disponible para más comodidad. También tenemos el servicio a domicilio, con Verifon disponible, porque si usted no tiene efectivo, puede pagar con su tarjeta de crédito o de débito. Hipermoca, gracias a Pablo Grullón y todo el personal por confiar en Entre Jerez para ser nuestro patrocinador general. Vamos a continuación con esta información, es que el Ayuntamiento de Moca repara badenes en Las Flores y otros barrios de esta ciudad de Moca. Continúan estos trabajos por parte del Ayuntamiento Municipal. En el barrio de Las Flores, entrando hacia Villa Olga, estamos reparando lo que es un badén. Así mismo, el día anterior, por ejemplo, en el día de ayer, estuvimos reparando también otro badén en el barrio Woodiston Arnon. Estamos dándole seguimiento a todo lo que son los problemas céntricos de la ciudad, no solamente badenes, sino también estamos realizando lo que es el bacheo y el mantenimiento de toda la ciudad, por instrucciones de nuestro señor alcalde del Cínico. Ingeniero, en esta misma calle hay dos badenes más adelante que tienen problemas. ¿Hará usted la supervisión para repararlos? Sí, tenemos dos viviendas militares para la construcción de otros, que también lo vamos a intervenir. De la misma manera también en Villa Olga, el próximo día vamos a intervenir otro más. Y así mismo, en la entrada de Jenny y María, en el Corozo, ese lo vamos a empezar a intervenir mañana mismo. Ingeniero, las personas que vienen en todo el mercado, ¿se siguen quejando porque falta un badén y los niños no han ido por ahí? En realidad, eso se reparó al principio de cuando nosotros entramos, quedó de muy buena calidad, pero lo que es las aguas, en esa área del mercado, los que son los del fondo, los viejos vegetales y eso, eso no tiene concientización, nos lo ha deteriorado un poco. Específicamente el que tú dices en la parada de la Guava de Santiago, ya también tomamos la evaluación del lugar para poder intervenirlo. Lo único que en el área del mercado un poco tediosa de trabajar, muchas veces no nos dan el tiempo necesario para que queden en excelentes condiciones, los mismos transeúntes lo abren aún antes de nosotros autorizarlos, pero sí lo vamos a seguir reparando. No solamente eso, sino todo lo va a tener que tener un mal estado de la administración. ¿Hay presupuesto para eso? Sí, siempre hay interés que tiene su partida, lo que son reparaciones por menores, no son obra de gran magnitud, tiene su presupuesto separado con ese tipo de problemáticas. Excelente por parte del ayuntamiento es el trabajo que deben hacer. Hay muchos problemas, sabemos, en diferentes sectores, pero cuando se resuelven, a medida de lo posible, pues estamos contentos. Es así, sobre todo los que viven por ahí, por el sector de Las Flores y los demás barrios por donde está trabajando el ayuntamiento de Moca. agradeciendo a la Casa Dominicana, la Casa del Pueblo, que tiene una semana loca con grandes especiales para papá. Aprovecha las ofertas que tenemos en televisores LCD, Toshiba, Sony, RCA de 40 pulgadas, hasta con un 60% de descuento. Aprovecha esta semana loca de padres con las mejores ofertas en la Casa Dominicana, en la calle Independencia número 298095776930, porque papá merece un buen regalo. Gracias a Titanio Fashion, que está de padres durante toda esta semana y estamos laborando con horario corrido desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en Titanio Fashion, que me viste cada día como a mí me gusta y me atrevo a vestir de esta manera. El regalo de papá está en Titanio Fashion, tenemos dos opciones, dos grandes tiendas. Estamos en la Ramón Cáceres número 30 y también estamos en la calle Inver, casi esquina Presidente Vázquez, aquí en Moca, Titanio Fashion, arroba Titanio Fashion, en nuestras redes sociales. Orlando Jerez está aquí con nosotros, viene más adelante con su segmento Orlando Jerez, así soy. Se va para Nueva York el viejito, eh. Se va a pasear. Se va el viernes, papi, tráeme un regalito de allá, siempre se pide, ¿Por qué será? Que ya las cosas son un poquito más baratas, ¿alguna cosa? A ver, digo sí, algunas cosas, sí. El mundo está plano, ya uno puede pedir las cosas por internet y llegan y qué sé yo qué. Ahora seguro papi me dice que tú me das para yo llevarme para allá. Pero no se va con el grupo de la parada. No, yo creo que se va aparte. El viaje se va aparte. Vamos a dar unos selfies, dale, ven. Vamos arriba. Arroba entre Jerez. Arroba entre Jerez. Con el Verifone Móvil, ni congo pa' acá, ni congo pa' allá. Con el Verifone Móvil, es muy fácil comprar. Con el Verifone Móvil del supermercado panificadora Moca, puedo pagar desde la comodidad de mi hogar. Cariño, ven que llegó la compra. Y lo rápido que llega. Haz tu compra al 809-578-3391 y págala con tu tarjeta de crédito o débito. Con el Verifone Móvil, es muy fácil comprar. Un servicio extra del supermercado panificadora Moca. En el mes de agosto, vive la experiencia de tu vida. Coral Travel, Tiempo de Claudio, celebran el gran cierre de verano con una oferta que no te puedes perder. Dos noches y tres días en el exclusivo Hard Rock Hotel y Casino de Punta Cana. Un fin de semana por todo lo alto. Del viernes 14 al domingo 16 de agosto, un niño gratis. Transporte de ida y vuelta en autobús de Lube. Open bar y refrigerio, todo incluido. Información y ventas 809-823-3185. Extensión 204. Coral Travel, calle Presidente Vázquez, número 64, esquina 16 de agosto. Segundo nivel, almacenes La Norteña. Financiamiento disponible. Hard Rock Hotel y Casino. Una experiencia que no te puedes perder. En mi recorrido por la provincia de Espallato, he tenido el privilegio de ver las miembros que labran la tierra, que cosechan los frutos. He conocido de cerca la gran producción avícola, porcina y ganadera. He visto mujeres con deseos de superación, jóvenes con rostros de esperanza. Gente que nunca antes habían participado en política, que hoy se suman a nuestro proyecto. Pero también he podido palpar las necesidades de nuestras comunidades. Es por esto que he asumido con todas mis fuerzas, ver su voz en la Cámara de Diputados. Desde donde lucharé por una provincia espallata del tamaño de los anhelos de los hombres y mujeres que conformamos esta tierra bendecida por Dios. Carlos Alberto, diputado. PLD. Aprovechate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la Casa Dominicana. Sucursal de Moca, llévatelo sin inicial, muebles y electrodomésticos hasta 6 meses sin intereses. Liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada. Calle Independencia número 29 en Moca. Teléfono 809-577-6930. La Casa Dominicana. La Casa del Pueblo. Nuestro alcalde, licenciado Renberto Cruz. Por haber hecho realidad esta obra. La cual fuimos agraciados a través del presupuesto participativo. Porque ustedes a partir de ahora tienen que sentirse orgullosos porque pueden invitar a cualquier persona que visite esta comunidad y no van a tener los inconvenientes de enlovarse, de pasar por charco. Porque gracias a Dios esto ha sido superado. Y esto es una obra, óyeme, que nosotros nos sentimos muy alagados y muy agradecidos del señor síndico. Bueno, en verdad estamos muy agradecidos de todo lo que él ha hecho aquí por nuestra comunidad. Siento la alegría de haber entregado más de 100 obras elegidas por las comunidades. En representaciones Jiménez, ahora tenemos taller autorizado de Hyundai. Visítanos en la autopista Ramón Cáceres, kilómetro 5, Moca. Cubrimos en piezas y servicios la garantía de tu vehículo Hyundai. 10 puntos de inspección básicos gratuitos en todas las marcas de vehículos nuevos y usados. Pon tu vehículo en manos de mecánicos certificados. En Moca, representaciones Jiménez. Taller autorizado de Hyundai. Es que yo no me equivoco. Para comprar los muebles, el radio, el televisor y todo para sentirme cómoda en mi casa. Estas son las tiendas que visito. Hacen muebles, embelleciendo tu hogar. Presidente Vázquez, casi esquina en bed. Y Ashley Comercial, José María Michelle, esquina Córdoba. Con los mejores precios. Me tratan bien, me llevo de todo y lo pago a la pasita. Hacen muebles y Ashley Comercial, el mejor precio para tu comodidad. A ganar por la provincia, Obe Camacho. Para seguir avanzando, Obe Camacho. Oye que sí. Va a ganar por la provincia, para seguir avanzando. Obe Camacho se enamor, por la provincia española. Vamos con Obe Camacho, para seguir avanzando. Ay, con Obe Camacho, para seguir avanzando. Obe me gusta más, ay, para el Senado. Obe me gusta más, ay, para la provincia. Por eso... A ganar por la provincia, para seguir avanzando. Obe Camacho se enamor. Ay, sí. Mira, Ed, se pasa en el semáforo en rojo, como que anda solo por el mundo. ¿Y esos tren, un motor? ¡Pero qué irresponsable! Ah, como son los seres humanos. Pero y tú, papá, estás en una de encima de la acera, ¿qué eres? Un marciano Tú te crees especial, pero la ley es la misma para todos Y ahí viene Amén Respetar las leyes de tránsito es respetar la vida Una campaña del gobierno de la República Dominicana El rey de las mujeres llega al kiosco bar de Juan López Moca ¡Sábado primero de agosto! ¡Sábado primero! Hoy el primero, Frank Reyes, Frank Reyes El que las mujeres quiere, Frank Reyes El número uno, 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 uno No me pidas que ¡Vívelas de ayer! Me voy porque es mentira Y cántalas de hoy con tu príncipe, Frank Reyes ¡Por que ya me olvidé! ¡La mega estrella de la bachata! El sábado primero de agosto, en el kiosco bar de Juan López Moca ¡El galanazo de la bachata! Frank Reyes Reserva tu mesa con tiempo en el 809-578-9584 ¿Cómo es que dice? Demostrado El que va adelante es Diloné Nadie ha podido exhibir un apoyo tan contundente como este Porque el que tiene gente lo demuestra Y aquí está la prueba A mí es que me gusta Pacífico es Diloné Ya el pueblo decidió quién será el próximo síndico Diloné Para hacer más por boca y por ti A mí es que me gusta Pacífico es Diloné A mí también Bomberos de Moca Servicio, prevención y respuesta inmediata Para salvar vidas y propiedades Número de emergencia 809-578-2107-2107 Entre Jerez en familia El senador José Rafael Vargas Y toda la oficina senatorial Continúa realizando diversas labores En favor de la cultura En favor de la juventud En favor de la salud Y sobre todo en favor de las leyes de la República Dominicana En esta ocasión se une A la Academia Dominicana de la Lengua Correspondiente a la Española La oficina senatorial Para realizar un homenaje nacional Al doctor Juan Alberto Peña Lebrón Miembro fundador de la Generación Del 48 Y este homenaje Lo va a hacer también La comunidad literaria Nacional A este escritor dominicano Presidente en Moca Por muchos años Excelente jurista Munícipe ejemplar Un orgullo de Moca Y de República Dominicana Aunque nació en Estero Hondo Eso será mañana A las 7.30 de la noche En el Cine Teatro Don Bosco También El senador José Rafael Vargas Se va a reunir Con jóvenes bachilleres Que aspiran a obtener Becas Sí, así es Miles de jóvenes Tienen becas Gestionadas por el doctor José Rafael Vargas Y se va a reunir Con bachilleres de Moca Que aspiran a una beca Del Instituto Tecnológico De las Américas ITLA Y el Ministerio de Educación Superior Estarán ahí Y los estudiantes Si usted tiene un índice Atención estudiantes bachilleres Un índice por encima De los 80 80 puntos Y aspira a una de estas becas Puede presentarse Con su récord de nota Con su padre Para los menores de edad Que esté ahí Este próximo viernes A las 9 de la mañana En Televiaducto Más información 809-578-3050 En la oficina senatorial A presa menor de edad Robando en el barrio Eurípides El mismo fue atrapado Y Querían lincharlo Según las informaciones Que han llegado A nosotros Debido a que Según los residentes De allí Se encarga de avisarle A mayores de edad Supuestamente De cuáles apartamentos Se encuentran Sin personas Dentro Para robar También se dice Que han dado Con dos más Que lograron escapar Tenemos más detalles De esta información Aquí son semanales De los robos Hace ocho días Hoy que hicieron Un robo En el edificio 5 A una doctora ¿Para qué roban frecuente? Semanal Anteriormente ¿Habían visto A esos muchachos Por aquí? Primera vez Que yo lo veo Yo lo veo Pero aquí Hacen muchos robos Semanales Hasta el doctor Omar Le robaron Un robo muy grande Le hicieron a ellos Celulares Cámara Alguien dijeron Que estaba metido En su apartamento Y nosotros Le caímos atrás Y cuando él no ve En el puente Se asustó de una vez Y se puso a llorar Entonces nosotros Lo traímos para acá Y se llama La dueña del apartamento Y dijo Que puede que le metes A cuál ¿Cuál es la dueña del apartamento? En el edificio 4 ¿Y qué le robó A la señora? ¿Qué fue lo que le robó? Ella no lo dijo Y en otro apartamento Por allí al lado Ya no lo estamos Haltos De que Aquí se trae Eso no es Desde ahora Que están usando Menores de edad Primero porque En ocasiones Estos menores de edad Son atrapados Y no son juzgados De la manera que se debe Cuando son ladrones Mayores de edad Pero sobre todo Un menor de edad Cabe por cualquier boquete Como dicen los viejos Por cualquier agujero Para hablar un poquito Más correctamente Estos menores A veces Solamente por un hoyito Pequeño Por ahí se meten Y empiezan a pasar Todo lo que puedan Al adulto Que estuviera afuera Si agarran Al menor Agarraron Al menor Robando Pero en ocasiones Ni siquiera Agarran Al mayor de edad Y Eurípide Está cansado De que estén Robando Y toda esa zona Villa Carolina Eso es de los ladrones Aunque patrulla mucho A la policía Villa Carolina Eurípide Villa no sé Todo eso por ahí Los ladrones Son los dueños De eso Escucharon ustedes La señora Que decía Que es semanal Un robo Por esa zona Entonces yo creo Que las autoridades Deben tomar Medidas Para que esto No siga sucediendo Con tanta frecuencia Hay que decirlo Para que no siga sucediendo Con tanta frecuencia Porque de verdad Que la situación Está difícil No solamente En ese sector De Eurípidos Sino en otros sectores También de nuestra Ciudad de Moques Lo que tú dices Villa Carolina Esa zona Está muy delicada La situación Y nosotros Ciudadanos Nos sentimos Totalmente inseguros Hay que ser cuidadosos Con los menores de edad Cuando se le golpea Si se atrapa Un menor de edad Robando Es delicado Ahora y los padres Con ese linchamiento Esos golpes Y los padres De ese menor de edad Habría que Que barbaridad Lograr Un contacto Un contacto Con los padres De esos menores A ver si saben Que su hijo Estaba en eso Pero hay que ser cuidadosos Si usted le da una pela A un muchacho De eso Aunque anduviera robando Que lo agarrara Con la mano En la masa El código de menor Es fuerte En cuanto a eso Tú sabes que Si alguien Desea llamar Que nos digan Por qué otras zonas Están robando Están ocurriendo Con frecuencia Los robos Para ver si las autoridades Hacen algo Vamos a pedirle a Dios Que nos proteja Aprovecha Una banda Se roban varios perros Lo tienen en la casa Cuando piden O recibe recompensa Ya tienen la recompensa Vamos a recibir este contacto Buenas tardes Adelante Hola Hola Ah ¿Sabe dónde Están robando también? ¿Dónde? Este Habla la mamá de Gabriel Paula Hola Paula ¿Sabe dónde Están robando? En la bomba De gasolina Isla Le he hecho 700 pesos De gasolina Al carro Y a tres quinas Se me acaba la gasolina ¿En cuál? ¿Te parece bonito? ¿Dónde está ubicada La gasolinera? En la bomba Isla Sí, pero ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Frente a dónde? ¿Puede especificar? Porque hay una que está ¿Cómo? ¿Puede especificar Por dónde está ubicada? Porque hay una que está En la bomba La bomba Que está aquí Después del barrio Los Maestros La isla En la Ramón Cáceres Ramón Cáceres Frente al poli Ajá Frente al poli deportivo Sí Este De hecho 200 pesos El domingo A las 7 de la mañana Y a las dos esquinas Ya no tenía gasolina Mira Mira Es bueno que usted llame ¿A Rosy le pasó? ¿A ti te pasó? Y a este tipo Sí me pasó Pero en la bomba Isla que está Y me acordé de Rosy Porque a Rosy Le pasó lo mismo Él lo sabe Pero la única diferencia Que a mí fue Frente ahí Al barrio Don Bosco Y él lo sabe El dueño Porque yo lo visité Y se lo dije Que me pasó eso Hay que tener cuidado Señores Sobre todo Con los bomberos De las gasolineras Que en ocasiones Que en ocasiones Los dueños No tienen nada que ver Claro que no Los dueños No tienen nada que ver Inclusive ahí Frente a la A la gasolinera Del barrio Los Maestros Del señor Lizardo Tienen cámara también Han puesto cámara En la mayoría De gasolinera Pero que eso No importa A veces uno dice Ven acá Pero lo que me están Echando real Es la cantidad Que yo estoy pidiendo Si yo pago 700 pesos Como le pasó A la señora En dos esquinas Se le acabó la gasolina Pasa eso con frecuencia Y en ocasiones Es complicado Cuando ya usted Sale de la gasolinera Ya es difícil Demostrarle al bombero O al dueño O a cualquiera De que no le echaron Lo que era Pero es muy difícil El dicho que dice El que recibe cuenta Como usted se da cuenta En el momento Si le echaron la cantidad Si no era esa Es complicado Ser cuidadoso Nos pueden seguir llamando Al 809-578-6626 Nos gusta Tener interacción Con nuestros amigos Televidentes Y así Nos damos cuenta De que nos están viendo ¿Verdad que sí? Vamos a agradecer A nuestros patrocinadores Y en esta ocasión Agradecemos a Coral Travel Que es un arrecife De opciones Para divertirte Del 14 al 16 Estaremos cerrando El verano En el Hotel Car Rock Y Casino De Punta Cana Aprovecha Llama Y pregunta Por este excelente Fin de semana Dos noches Y tres días Inolvidables En un hotel De nuestro país Específicamente en Car Rock Uno de los mejores De aquí También tenemos Un tour El próximo 22 Nos vamos para El Palacio de los Deportes 22 de agosto Nos vamos a ver A Ricardo Arcona Llámanos Al 829-341-7832 Esto es a través De Whatsapp Si así lo prefieres También nos puedes Llamar al 809-833-3185 O visitarnos En la Presidente Vázquez Número 64 Esquina 16 de agosto Segundo nivel Coral Travel Un arrecife de opciones Para divertirte Y bueno Una tranquilidad Que nos da A nosotros los ciudadanos Es de que la policía Está de lleno En las calles Y eso hay que admitirlo Se está trabajando Debe ser con más fuerza Pero se está trabajando Apresaron Una banda De ladrones De supuestos ladrones Y supuestos atracadores Entre dominicanos Y haitianos Y vamos a ver Esta información De la banda Que fue apresada Aquí en los últimos días O en la última piscera Se ha originado Una banda productiva De los negocios Y fueron apresados Por la dirección De agosto De investigaciones Criminales Y van a ser puestos A disposición De la justicia Además Tienen varios Electrodométicos Que han sido Sustraídos En diferentes sitios En la próxima hora Van a ser puestos A disposición De la justicia Además Se sigue investigando Y se van a trasladar A otros pueblos A tratar de recuperar Más De tines Electrodométicos Que han sido Tengo entendido Que hay un caballero De eso De eso Que es De Santiago Que es De la civilidad Haitiana Y se van a trasladar Con él Ahora mismo A seguir Haciendo la pesquicia De la investigación Para que La ciudadanía Tenga conocimiento Tenga conocimiento El comandante Valenzuela Tiene La preocupación De los últimos Robos Que se han hecho De la infraestructura En diferentes comercios Y el resultado De esa investigación Pues Ustedes lo pueden ver Uno fue apresado Mediante un video Que se pudo Extraer De un caso Que sucedió Y con ese Se ha hecho La cadena Hasta el momento Y tanto Esos dos Más Detenidos Se dice que es una banda Que anda en eso Bueno La asociación De malhechores Desde que pasa Más de uno Ya se convierte En asociación De malhechores Los acusados Entre dominicanos Y haitianos Sus nombres son Joan Santos Sosa Tony Exate Y Jeffrey Lazat O Lazat Esta es una supuesta banda Que fue capturada Por ser Según nos dice El jefe de la policía Aquí en Moca Atracadores Papito Joyería Con motivo Al día de los padres Tiene Grandes especiales En relojes De la marca Giorgio Milano A mi me encantan Estos relojes Y yo les recomiendo Que se den la vuelta Por Papito Joyería Porque hay una gran variedad Tanto de estos relojes Como de otras marcas Con un 20% De descuento Porque papá Merece lo mejor Ahí está Papito Joyería Con especiales Porque estamos De aniversario Estamos en la calle Inver Número 107 Con el teléfono 809 577 6727 Papito Joyería La reina de las joyerías Aquí en Moca Y hoy me siento Muy cómoda Me siento yo Sí Porque este vestuario Es mi estilo Un vestidito Un modelito Súper fresco Cómodo Ligero Y puede ser tuyo Y está disponible Para ti En tienda Soy chica crostis Soy chica crostis Se dan cuenta Por eso siempre Trato de lucir Bonita Divertida Ligera Y luciendo Un atuento Diferente Aprovecha Los especiales Que tenemos Para papá En la marca De los jeans True religion Con un 30 Y 40% De descuento Plaza de di Flores Ahí en el segundo Nivel Local Número 22 Con el teléfono 809 823 3135 La ropa De marca Zapatos Accesorios Carteras Están En crostis Y muy pronto Cerquita De ti Yo soy chica crostis Y para complementar Mi vestuario Un buen salón De belleza Mi cabello Luce bonito Bien cuidado Ya me están preguntando Por este color Cobre hermoso En el salón Rafaelina Son los expertos En belleza Orfelina Abreu Siempre poniendo La mano En este cabellito Tropical Y en el rostro Gracias Orfelina Y todo el personal Del salón Rafaelina Que me ponen a valer Estamos en la plaza Sunrise Segundo nivel 578-7075 Todo el que me conoce Sabe que es Mi salón Favorito Salón Rafaelina Hollywood Center Calle Rosario De esta ciudad De Moca Ahí están las expertas Teresa Anilda Magdalena Con buenas atenciones Para el manicure Y el pedicure Hollywood El center Allí Yo cuido mis manos Y mis piecitos Gracias también a Moreno Bueno Trasciende Tú lo conoces Súmate Moreno Bueno Diputado 2016-2020 Apoyando el equipo Entre Jerez En los últimos días Se ha estado hablando De denuncias En el CCR de maltrato En breve Tenemos la opinión De José Aníbal Carela Fiscal de Espaillat Pero ahora Le corresponde A Orlando Jerez Así soy Quien crea que no podrá sentirse complacido con lo que aquí se va a decir Está en plena libertad de no sacrificarse Ya llegó Sincero y audaz Así soy Orlando Jerez Diciendo hasta lo que no le conviene Así soy Así soy Con mi verdad Gracias Mil gracias Querido hijo Alexander Jerez Un abrazo para ti Rosy Y como no Para Orlin Manuel El muñeco de la emisora Turbo 98 Que está Los martes Y los jueves Aquí En Entre Jerez Con una sección interesante De arte Y espectáculo Así soy Quiero a quien me quiere Y hasta a quien no me quiere Porque queriendo a todos Hay más posibilidad Que me acepten Como soy Hace un ratito En horas tardes Se llevó En el Cineteatro Don Bosco Una actividad Interesante Que preparó Una dependencia Del Ministerio de Educación De la República Dominicana Veamos Al director de participación Ciudadana Bienvenido Flores Por eso es que Ustedes vengan a la computadora Para que en cualquier momento se daña Y cuando usted va a chicar Cualquier tontería Un elemento sencillo Que hace falta Se lo pone Y sigue funcionando Marjando por el tiempo Sale limpio Pero cuando llega Al otro día Vuelve Y llega entrañado Porque la sociedad lo dañó Y solo horas Que estuvo fuera de la escuela ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que hay que convencer Programas especiales Para trabajar La parte de la cohesión Y si se limpia La parte de la cohesión Con la sociedad civil El sistema como tal Que es la región Fluye limpiamente Porque entonces Van a trabajar todos Hermónicamente Es decir Debe haber una relación Bionícola Entre lo que es La gestión Y la cohesión La sociedad civil No puede estar ajena A cada una De las actividades La acción En los programas En la política Que se establece Buenas que felicitar a bienvenido Flores Por el buen trabajo Que está realizando En participación comunitaria Y no solo A bienvenido También a los demás Que conforman El personal De esta dependencia Del Ministerio De Educación Bonita la actividad Muy interesante Un taller Para ilustrar Para formar A personal Que tiene que ver Con desempeño A nivel Institucional Un abrazo Para todos Aquí tenemos Una información Queridos amigos Que dice Que la institución Sin fines de lucro De lucha Contra las drogas Casa Abierta Manifestó Que arriba A su 41 aniversario Sumida En una crisis Financiera Agobiante Agravada En los últimos 10 años Debido a que Las propuestas Y presupuestos Solicitados Al gobierno Han sido Prácticamente Ignorados Los directivos De esa institución Social Dominicana Orientada A la prevención Y tratamiento De las adicciones Insistieron En la importancia De disponer De mayores recursos Para la prevención De este flagelo En el presupuesto Nacional Del año 2016 Y como siempre Llegando a ustedes Así soy Entre Jerez A nombre del Ministerio de Educación De la República Dominicana Su ministro Carlos Amarante Varet Revolucionando Con el apoyo Del presidente Danilo Medina La Educación Dominicana Ministerio de Educación Miner Palante Carlos Amarante Varet También llegamos A ustedes A nombre De la Gobernación Civil Provincial De Espaillat Cuyo Gobernador El licenciado Andrés Diloneo Valles Caraballo Trabajando a favor De la gente Pobre De este pueblo Diloneo Valles Desde la Gobernación Y será El próximo Alcalde De nuestro Municipio De Moca Para hacerlo De lo mejor Que los que están Diloneo Valles También Palante Palante Viajar En Guagua Pública Es muy interesante Sobre todo Queridos amigos Cuando uno Mantiene la conversación Con personas Que también viajan Ustedes se han dado Cuenta que uno Entra a la guagua Algunos saludan Otros no Personas que son Muy tímidas Otras que son De otra manera Bueno Pues nosotros Para ver la reacción De la gente Conversamos Con parte de ellos Y escuchemos Que se trató allí Hay personas Que se casan Y hay personas Que se casan Y cogen Y el primer año Bien Y se piensan Dica que después del año Tú no le puedes regalar A tu mujer Una flor Miren que situación Se da En el matrimonio Entre otras situaciones Que cuando uno Tiene más de cinco años Casados Y la mujer Se da cuenta Que el hombre No tiene dinero Le dice Y es que tú No vas a cenar Pero cuando ella Sabe que ya uno Cobró Le dice More Mira la cena Si o no Eso es mentira Mentira Doña Yo sé de eso Eso es mucha mentira Todas las mujeres Eso hacen Hay mujeres que sí Pero hay mujeres que no Son muchas cosas Y se van a divorciar Y se van a divorciar Pero después de lo Dije que la mujer De que la mujer Se da unir Y se va a divorciar La conversación Y la guagua Que viaja de moca santiago Y viceversa Esa persona Esa persona que ustedes Escucharon hablando Iban calladitas Nadie hablaba Absolutamente Ni la cara Se la miraban Cuando yo me monté Entable una conversación Grabe Y ya ustedes pudieron ver El resultado Algo refrescante Agradable Así es Entre Jerez Así soy Bueno y en el día de ayer Fue el acto De enterramiento Del padre del gobernador Diloneo Valles El señor Bienvenido Valles También padre de Fausto Valles Y de otros Y se ofició una misa En la capilla De San Víctor Desde donde era Oriundo El señor Valles Esa es parte Del acto Que se llevó a cabo Para honrar A este hombre Muy querido En San Víctor Y que lamentablemente Murió Y que Muchas personas Asistieron A los actos fúnebres Para darle El último adiós Escuchemos un ratito Al sacerdote Que ofició la misa Predicándose A lo largo De todos los años Del antiguo testamento Y entonces viene Jesús Y da plenitud A lo que ellos anunciaron La palabra de Dios La palabra de Dios La palabra que da paz La palabra que da alegría La palabra que nos prepara Para el cielo Dice Pedro Conoce lo que sucedió En el país de los judíos Cuando Juan Predicado Bautista Está hablando aquí De Jesucristo Aunque la cosa Esa es la iglesia Está hablando de Jesús Pero Me refiero a Jesús De Nazaret Unido por Dios Con la fuerza De Cristo Que pasó Que pasó haciendo el bien Y jurado Los obtenidos Por el diablo Porque Dios Porque Dios Estaba Yo he confiado En ti Por eso Dice Pedro Por todos los otros Hermanos Los apóstoles Los otros Son testigos De todo lo que hizo Bueno el último adiós Al señor Bienvenido Valles Quien fuera Un hombre De bien Un hombre Trabajador Que se ganó El cariño De la gente De San Víctor Y de otros lugares Ahí estuvo En esa misa Dando el pésame Y participando El senador De nuestra provincia José Rafael Vargas También estuvo El señor Mario Cáceres El abogado Artañán Pérez Méndez También estuvo Pablo Grullón De la panificadora Moca Y otras personalidades Que fueron a estar Con el gobernador Diloneo Valles Y los demás Familiares Del fenecido Lamentable Muy lamentable La situación Que está viviendo Actualmente La presentadora De televisión Residente En Santo Domingo La joven De apellido Ulerio Y ¿Cómo se llama ella? Ibeca Ibeca Ulerio Esa joven Que ustedes ven Está involucrada En un acto De clonación De tarjetas Con ella Su esposo Pero se dice Que su esposo Es el cabecilla De la banda Que clonó tarjeta Por la suma De más de 100 millones De pesos Dominicanos Aunque al principio La policía nacional La quiso desvincular A Ibeca Ulerio De que no tenía Nada que ver Luego que se hizo Un allanamiento En la residencia Donde viven Los esposos Se encontraron Varias tarjetas Clonadas Algunas de ellas A nombre de Ulerio Esto significa Que ella Estaba consciente Del acto Delicuencial Que se estaba Cometiendo Y quien sabe Hasta donde Participó En este delito Que De acuerdo A las investigaciones Hasta el momento Se tiene La responsabilidad En esta acción Por lo tanto El esposo Y otros Fueron Como medida De prevención Llevado A la cárcel Por tres meses Lamentamos Esta situación Que una presentadora De televisión Su esposo Se haya involucrado De esta manera Yo digo Que a veces Hay que mantener La situación Personal Hasta donde uno pueda En el aspecto Económico Porque a veces Personas de la televisión Quieren llevar una vida De ricos Sin producir Económicamente Entonces quieren Mantener un estatus Andar en vehículo Lujoso Vivir en casa Muy lujosa Y como no ganan Lo suficiente Se involucran En este tipo De acción Que luego Es lamentable No solo para ellos Sino también Para sus familiares Con esta lamentable Información Despedidos por hoy Así soy Quiero a quien me quiere Y hasta a quien no me quiere Porque queriendo a todos Hay más posibilidad Que me acepten Como soy Un saludo Para el televidente Ramón Que nos está viendo En un restaurante De aquí Nosotros volveremos En agosto Ya que como dijo Rosy Este fin de semana Partiremos Hacia la ciudad De Nueva York Para participar En actividades Que tienen que ver Con nuestro pueblo De Moca Así es que Hasta la próxima Y felicidades Gracias a vos Atrevido Y valiente Así soy Diciendo su verdad Ahora sí, se me hace fácil comprar Desde mi casa yo pago Con el Berifon móvil del supermercado Panificadora Moca Con el Berifon móvil Ni congo pa' acá, ni congo pa' allá Con el Berifon móvil es muy fácil comprar Con el Berifon móvil del supermercado Panificadora Moca puedo pagar Desde la comunidad de mi hogar Cariño, ven que llegó la compra Y lo rápido que llegan Haz tu compra al 809-578-3391 Y págala con tu tarjeta de crédito o débito Con el Berifon móvil es muy fácil comprar Un servicio extra Del supermercado Panificadora Moca En el mes de agosto Vive la experiencia de tu vida Coral Travel y El Tiempo de Claudio Celebran el gran cierre de verano Con una oferta que no te puedes perder Dos noches y tres días en el exclusivo Hard Rock Hotel y Casino de Punta Cana Un fin de semana por todo lo alto Del viernes 14 al domingo 16 de agosto Un niño gratis Transporte de ida y vuelta en autobús de luna Open Bar y Refrigerio Todo incluido Información y ventas 809-823-3185 Extensión 204 Coral Travel Casa Presidente Vázquez Número 64 Esquina 16 de agosto Segundo nivel Almacenes La Norteña Financiamiento disponible Hard Rock Hotel y Casino Una experiencia que no te puedes perder Aprovechate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la Casa Dominicana Sucursal de Moca Llévatelo sin inicial Muebles y electrodomésticos hasta 6 meses sin intereses Liquidación de mercancías hasta agotar existencia Por cambio de temporada Calle Independencia número 29 en Moca Teléfono 809-577-6930 La Casa Dominicana La Casa del Pueblo En mi recorrido por la provincia de Espaillat He tenido el privilegio de ver las manos que labran la tierra Que cosechan los frutos He conocido de cerca la gran producción avícola, porcina y ganadera He visto mujeres con deseos de superación Jóvenes con rostros de esperanza Gente que nunca antes habían participado en política Que hoy se suman a nuestro proyecto Pero también he podido palpar las necesidades de nuestras comunidades Es por esto que he asumido con todas mis fuerzas Ser su voz en la Cámara de Diputados Desde donde lucharé por una provincia española Del tamaño de los anhelos de los hombres y mujeres Que conformamos esta tierra bendecida por Dios Carlos Alberto, Diputado, PLD Bomberos de Moca Servicio, Prevención y Respuesta Inmediata Para salvar vidas y propiedades Número de emergencia 809-578-2107-2107 Una fuerza visual que cubre toda una región Potencializando valores y productos Vayas VIP Vayas Donde vayas En Representaciones Jiménez Ahora tenemos taller autorizado de Hyundai Visítanos en la autopista Ramón Cáceres Kilómetro 5 Moca Cubrimos en piezas y servicios La garantía de tu vehículo Hyundai 10 puntos de inspección básicos gratuitos En todas las marcas de vehículos nuevos y usados Pon tu vehículo en manos de mecánicos certificados En Moca Representaciones Jiménez Taller autorizado de Hyundai La prenda perfecta para este regalo especial Pensiones de primera y joyas de la mejor calidad En la reina de las joyerías lo encontrarás De Papito Joyería Venta de anillos, relojes, collares, detalles especiales De Papito Joyería Calle Inver Número 107 Moca 809-577-6727 De Papito Joyería La reina de las joyerías en Moca Nuestro alcalde licenciado Renberto Cruz Por haber hecho realidad esta obra La cual fuimos agraciados a través del presupuesto participativo Porque ustedes a partir de ahora tienen que sentirse orgullosos Porque pueden invitar a cualquier persona que visite esta comunidad Y no van a tener los inconvenientes de enlovarse, de pasar por charco Porque gracias a Dios esto ha sido superado Y esta es una obra, óyeme, que nosotros nos sentimos muy halagados Y muy agradecidos del señor síndico Bueno, en verdad estamos muy agradecidos De todo lo que él ha hecho aquí por nuestra comunidad Siento la alegría de haber entregado más de 100 obras Elegidas con las comunidades Es que yo no me equivoco Para comprar los muebles, el radio, el televisor Y todo para sentirme cómoda en mi casa Estas son las tiendas que visito Hacen muebles, embelleciendo tu hogar Presidente Vázquez, Casi Esquina Inver Y Ashley Comercial, en la José María Michelle Esquina Córdoba Con los mejores precios Me tratan bien, me llevo de todo y lo pago a la pasita Hacen muebles y Ashley Comercial El mejor precio para tu comodidad Demostrado, el que va adelante es Diloné Nadie ha podido exhibir un apoyo tan contundente como este Porque el que tiene gente lo demuestra Y aquí está la prueba Ya el pueblo decidió quién será el próximo síndico Diloné Para ser más por boca y por ti Este es un país que tiene un compromiso con su gente Compromiso con el futuro Y compromiso con el presente Con la vida y con el bienestar Compromiso con los sueños y con la esperanza Con la honradez y con el trabajo Con la solidaridad y con la paz Respetar cada uno de esos compromisos Es lo que hemos hecho desde el primer día Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos A cada uno de los dominicanos Para hacer lo que nunca se hizo Gobierno de la República Dominicana Haciendo lo que nunca se ha hecho Entre Jerez en familia Gracias a ustedes por disfrutar Vamos con el fiscal de Payat José Aníbal Carela Que nos habla en torno a las denuncias que se estaban haciendo De maltratos con los internos ¿Qué dice Carela? Escuchemos Parte de las autoridades del centro de corrección y rehabilitación de la isleta Algunos reos ¿Tiene usted conocimiento de eso? Que ya se ha hecho muy común No solamente conocimiento Que no es cierto Porque nosotros vivimos visitando ese centro semanal Ahora recientemente nos reunimos con el patronato Y hubo una reunión que se hizo por un programa de un medio por ahí Nosotros hablamos inclusive con los imputados Fuimos al centro con ese hombre Y nosotros lo mandamos a la ciudad Y él dijo que él no tenía maltrato Y a veces se sentía maltratado personalmente Pero no físico Y esa situación también nosotros la hemos encontrado Luego decir Van a seguir recibiendo llamadas Porque hay muchos que se prestan para eso Muchos internos Y otros que están fuera también del centro Que se prestan a ese judío Para tratar de dañar la imagen de ese centro Que es el que está funcionando mejor del país Ahí están toda la mayoría de las garantías fundamentales Pero el maltrato no cese No es bastante complicado cuando una persona Que ha cometido ciertos delitos Y está acusado de cometer delitos Simplemente con una simple llamada Que llame aquí al programa en 3er Dígame están maltratando inmediatamente Uno le crea ¿Qué usted piensa? Bueno Ahí le dejo la pregunta Es muy difícil Que uno le crea de inmediato Gracias a Titanio Fashion Que me viste cada día Titanio Fashion Tapa ti papá Ya lo sabes Atención El regalo de papá Está en Titanio Fashion Porque a papá le gusta vestir bien Le gustan las correas Le gustan las gorras Le gusta vestir como un jevito Un día le gusta ponerse su camiseta Bien formal Y en Titanio Fashion Tenemos todas las posibilidades Yo vengo aquí vestido como yo quiero Y me atrevo a vestir como yo quiera Porque en Titanio Fashion Me da la oportunidad Y el regalo de papá Está en Titanio Fashion Ramón Cáceres número 30 Y también estamos en Limber Casina Presidente Vázquez Aquí en Moca Nos busca en las redes sociales también Nuestro amigo Nino La Fama Tú conoces a Nino ¿Verdad? Trabaja en Al Compás del Mundo En reportajes interesantes Noticiosos detrás de cámara Pero usted lo puede escuchar También Tiene una actividad Y nosotros le estamos apoyando Vamos a ver el spot Es un buen tipo Mi viejo Producción Es La Fama Presenta Este sábado 25 de julio En Juan Pablo Mofongos Celebración por todo lo alto A los padres de Moca La voz de Eduard Núñez Es un regalo para papá Y para que le cantes a los padres El mejor Kelvin Karaoke Un espectáculo con luces Bailes Humo Y sonido Anótalo Sábado 25 de julio 8 de la noche En Juan Pablo Mofongos Para celebrar con papá Entrada totalmente gratis Como pues usted excelente A Beba Bacaraóquila Eduard Núñez Excelente cantante Mocano Vamos a darle para allá A celebrar ese sábado En la noche Ahí nos vamos Ahí y después un mofonguito Juan Pablo Qué chulísimo Kaki un besito Entre Jerez Nos vemos mañana A las 6 Un besito Kaki Jerez Grupo Creativo Presentó Entre Jerez En familia Sintonizanos Otra vez 7 de la noche Lunes a viernes Moca Visión Moca Visión